¡Gracias! Necesita dirigir guionar Mariana se volvió a encerrar Por temor a perder la libertad No pueden conectar El vértigo las va a soldar No son lo que ellas piensan Es su pasado el que habla Galán prefiere jugar Para exorcizar su soledad Caro cree que olvidar Es transformar el duelo en odio Meli espera al despertador Que recuerde su medicación Belén tomó la decisión De abrir las piernas más que el corazón No pueden conectar El vértigo las va a soldar No son lo que ellas piensan Es su pasado el que habla Quiero depender de mí Hasta desintegrarme al fin Siento una gran atracción Por todo ese vértigo Busco algo de calor Encendiendo el radiador Mientras admito que me gustan más Los anteojos que las chicas Te fuiste y no supe por qué Esperaba que lo digas Quedé colgado del cordón Con los alquiales lo que no pasó Mi mundo gira así Mi mundo gira así Para el lado que vos giras Tu mundo sigue igual Estás derritiéndome Quiero depender de mí Hasta desintegrarme al fin Hasta desintegrarme al fin Siento una gran atracción Por todo ese vértigo Pero una noche desperté Solo en una lencería Fui creciendo y la vida se fue Volviendo un juego de niñas Ahora te vas Con él Y así resolverás El día a día Día a día Sol ya se fue Con él Y así resolverá El día a día Día a día Sol ya se fue Con él Y así resolverá El día a día Día a día Día a día Del día De la noche Y así resolverá Y así resolverá Por ese vértigo Cuando nos amamos Pero Mercado Oh, 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 oh Oh, 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 oh